¡Ay, nanita! ¡Ay, nanita! Los monstruos, los monstruos son duros, duros de roer. Y vamos a hablar de ellos en este programa. Ya hicieron su papel, Leovazowski, porque hoy Monsters and More Monsters. Con todos sus orígenes, ¿dónde los podemos encontrar? Su peligrosidad y sus extrañas y espeluznantes formas. No se vayan aquí. Y espero que no se les haya olvidado hacer su papeleo, porque hoy vamos a hablar de Monsters. Porque no solamente son los monstruos de la televisión, no solamente son los monstruos de series, no solamente son los monstruos de película, no solamente son los monstruos mitológicos, sino todos los que Victoria trae en la mano. Este libro ya lo pueden comprar ahorititita. ¿Cómo? En algarabiashop.com. Algarabiashop.com. Es el libro de los monstruos. Es un librazo. Es un librazo. Son 100 monstruos para empezar. Así que, como tuvimos que, para variar, limitar a 100 monstruos, hay monstruos que no entraron. Sí, no están todos los que son, ni son todos los que están. Ni son todos los que están, pero de que está padrísimo, está padrísimo, porque es una versión, es en nuestra colección de niños, o sea, están ilustrados padrísimo todos los monstruos con... Como decías tú, su grado de peligrosidad, su nombre, su apodo. Dónde los podemos encontrar, su mitología, de dónde salieron, dónde han sido vistos. El diseño es muy bonito, como lo estaba enseñando Victoria, porque no sé si se acuerdan ustedes, ustedes también que nos ven, de las tarjetas de béisbol, que son coleccionables. Se vendía una de 70 y tantos mil dólares de Mickey Mantle, de su primera tarjeta. Y si la tarjeta de béisbol viene la foto, el nombre, el equipo, y si la volteas, vienen sus estadísticas. Cuánto ha bateado, cuántos hits, cuántos hombrones, y si eres piche, pues sí, cuánto, ¿no? Y es algo parecido en... Sí, claro, pues la pichita, pues sí, ya existe una manera... Yo les voy a leer la suelapa, dice... ...que esperan tu primer descuido para devorarte. Pero también bestias maravillosas y salvajes que fascinaron a las culturas ancestrales. Entes fenomenales de naturaleza pacífica, incluso benigna, que pueden ayudarte en los momentos más oscuros. Y tristes personajes de destino trágico, presas de la naturaleza o de una maldición. Prepárate, estás por iniciar una gran búsqueda, porque es como un diccionario. Es como un diccionario, y tiene, les digo que 100 están los aluches, los animalitos. Oye, los aluches, a ver, nena, ¿tú qué viste en Mérida? Yo sí quiero preguntarte. ¿Sí los viste alguna vez? Nunca viste la aluche, caray. Nunca vi uno, pero sí, pero sí... ¿Te escondieron algunas tijeras? Te esconden, pero yo creo que me traje uno en la maleta. Siempre tengo algo que... No estás, busque y busque y busque. De repente entras y estaba ahí encima de la cama y dices, a ver, a ver. Entré aquí 10 veces. No es posible que no lo hubiera visto. Entonces yo creo que me traje uno de allá. Un aluche. Nunca los he visto, pero seguramente sí me han escondido cosas como... Oye, pues resulta que los aluches y chaneques, porque son parecidos, que están en la zona del sureste mexicano. Una vez fuimos ahí a Cucunlich y nos dieron un tour por el lugar y nos decían que, bueno, miren, estos son los aluches. Entonces yo les voy a leer cómo pueden encontrar a los aluches. A mí me encantan esos cheneques porque como... Están rellenos de queso y están como capeados. Se llama peneques. A peneques. Peneques, no cheneques. A peneques. A ver, aluches. Palabra maya, ¿qué quiere decir? Genesillos del bosque o enanos milenarios. Tipo, es un espíritu travieso. Peligrosidad, de seis, digamos, de seis calaveritas de peligrosidad, tenemos tres. Tres. Habitat, selvas y campos de la península de Yucatán, de México y Guatemala. Alimentación, principalmente maíz, aunque en las ofrendas también se les puede poner miel o pozol, que es una bebida hecha con maíz cocido y cacao. Son muy pequeños, apenas de un metro de estatura. Ahora sí que de metro, de metro. De metro y medio. Ajá. No, 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 de un metro, nada más. Y visto en leyendas del estado de Yucatán. Características. A ver, nena, tú dinos las características. Son como personas normales, pero chiquitas, muy chiquitas. Bajitas como nivel de vida. Así, exactamente. Bueno, los yucatecos, los mayas originales, no son muy altos, entonces este apenas es unos centímetros más bajos. Tienen sus atuendos típicos mayas, cuidan las selvas y las milpas, y están al servicio del dios del maíz y suelen ser muy traviesos, por eso te esconden las cosas. Ah. O sea, lo hacen por divertirse, no por maldad. Ah. Cuando son convocados por el Catala Lush o la Casa de la Lush, pueden ayudar a sembrar los campos y aseguran buenas cosechas, pero su temperamento es voluble y también son muy enojones, entonces se pueden enojar. Entonces, a todos también les podemos, ¿cómo podemos vencerlos? Ah, claro. Sus debilidades, según la mitología, existen desde los tiempos donde no había un sol, así que este los convierte en piedra. Entonces, nada más de noche. No más de noche. Nada más de noche. Fíjate que es interesante porque te preguntan, ¿cómo se dice monstruo o monstruo? Entonces, es muy claro porque viene de latín monstrum. Monstrum. Exacto. Que quiere decir eso, una, digamos, una anormalidad de la naturaleza. No un monstruo en sí, sino... Por ejemplo, un niño si nacía mal, ¿no? ¿Perdón? Un niño si nacía mal. Sí, o una cabra con tres cuernos, por ejemplo, que nacía una... Ese era un monstruo. O una zanahoria no muy... Sí, algo que no era común. Sí, algo que salía de su forma normal. De su forma normal. No era algo que asustara como lo conocemos ahora o como creemos que son los monstruos, sino alguna anormalidad. Monstrum. Monstrum. Oigan, yo les quiero hablar de Harry Potter y todo este universo de Harry Potter, esta cosmogonía de Harry Potter, de Hogwarts, de todos estos, de Dumbledore y del malo Voldemort. Están los dementores. Los dementores, también conocidos como espectros de la indiferencia, son espectros humanoides, pero su grado de peligrosidad sí es 6 de 6. ¡Órale! El hábitat es la prisión mágica de Azkaban, en el medio del Mar del Norte. La alimentación, toda emoción positivo, recuerdo positivo, se alimentan de él. Miden tres metros aproximadamente y los puedes encontrar en la saga de libros de Harry Potter, de Jake y Roland y en la materia oscura de Phil Pullman. Características. Son criaturas putrefactas y asquerosas, no tienen ojos y su piel es grisácea. Visten harapos y su rostro está siempre cubierto con una capucha que jamás se quitarán, a menos que estén litos para besar a sus víctimas. Albilidades, alteran negativamente el espacio y la temperatura de los que los rodea. Su arma principal es el terrible beso del dementor, en el que pasan sus fauces sobre la boca de la víctima y entonces absorben su alma, dejándola viva pero incapaz de comunicarse o no sentir nada, que no sea el vacío y el horror. ¡Qué horror! Debilidades. El chocolate es el mejor remedio contra ellos. Espectro Patronum, que está hecho con chocolate, azúcar y miel, los va a alejar o los va a matar. Si comes chocolate no te puede hacer nada el dementor. Pues nada, te comes uno antes de dormir, te embarras todas las chocolates y ya no. Y ya, y pagas lo que debes. Y pagas lo que debes. Pagas chocolate y pagas lo que debes. Regresamos. Ajá. Vamos a un corte. Banderas del Orgullo Banderas del Orgullo LGBT Q+. También conocida como la bandera de arcoiris, es una de las más reconocibles para el mundo entero. El diseño actual fue creado en 1979 por Gilbert Baker. Los diferentes colores simbolizan la diversidad que existe en la comunidad LGBT Q+. El rojo significa vida, naranja, salud, amarillo, luz del sol, verde, naturaleza, azul, serenidad y púrpura o violeta, espíritu. Bandera del Orgullo Bisexual Fue diseñada por Michael Page en 1998. El magenta significa atracción por el mismo sexo, el azul atracción por el sexo opuesto y la banda atracción por ambos sexos. Bandera del Orgullo Transgénero Fue diseñada por Monica Helms en 1999. El azul claro significa género masculino, el rosa género femenino y el blanco la transición de género o sin género definido. Bandera de la Comunidad Lesbiana Fue diseñada por Emily Gwen en el 2018. El naranja significa independencia, el naranja claro comunidad, el blanco relaciones únicas de ser mujer, el rosa paz y serenidad y el púrpura feminidad. Bandera del Orgullo Transgénero Ay, pues aquí seguimos muertos de miedo con todas las cosas que nos están contando y lo que nos falta contar, porque hay monstruos para todos los gustos y disgustos, ¿verdad Fer? Así es. ¿Tú tienes uno ahí, tu preferido cuál es? No, no es mi preferido, pero me pidió Martín y se llama Grifo, también conocido como Chidral, bestia mitológica, habitar montañas rocosas de la India, alimentación, pequeñas criaturas y a veces de los intrusos que llegan a su morada, tamaño 3 metros. Órale, pues con razón su nivel de peligrosidad 5 de 6. 5 de 6, visto en leyendas helénicas, relatos de oriente, heráldicas medievales y como gárgolas de la arquitectura gótica. Características, la parte superior tiene el parecido de un águila gigante con plumas doradas, pico afilado y garras poderosas. Por debajo tiene un cuerpo de león, fuertes, patas y larga cola. Habilidades, tiene vista y olfato desarrollados, vive en manadas igual que los leones, es muy valiente y fuerte. Debilidades, capturar a sus crías, las paraliza, es una especie de serpiente, se les puede vencer si se les aísla de su manada y se les ataca en grupo. Eso es mitológico, es lo que está interesante y convive con Taz, el demonio de Tasmania. Ay, es mi favorito. Criatura devoradora y de velegrosidad, una de 6. Pues claro, si nada más da vueltas. Hábitat Oceanía, pues obviamente sí es de Tasmania, que no sé si ustedes saben, Tasmania es una de las provincias o regiones de Australia. Todo lo que se le atraviesa, incluso objetos, tamaño 1.5 metros y visto en la serie animada Luritus y en videojuegos. Sus características es que es muy salvaje y primitivo, destruye todo a su paso, es incapaz de hablar y aunque es muy agresivo, realmente no hace ningún daño, porque no es desalmado, solo tiene hambre. Habilidades, cuando asume la forma de un pequeño torbellino, es capaz de atravesar rocas y troncos gruesos sin perder su velocidad. Debilidades, es muy estúpido y fácil de engañar, la música es que en la comida abundante logran calmarlo un rato. Ay, sí, en las caricas siempre es pesante, no, 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 es una de Borja, de violín, y siempre lo calmaban. Lo calmaban, sí. Con la escena de comería, iba a toda velocidad, tranquilo, tranquilo. Por supuesto, están los clásicos de clásicos, que es, no, 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 Drácula y Frankenstein. Ah, claro. Pero Frankenstein y Drácula, que es una historia muy bonita, dicen, es el periódico romántico, dice, ¿cómo va a ser el romanticismo Drácula y Frankenstein? Y sí, porque Frankenstein se enamora, ¿no? Sí. Y Drácula se vuelve loco por ella, por mí, por ti cruzaré las eras, los años, los siglos, y llegaré a ti, Mina. Exactamente. Y Frankenstein dice, yo no me mates, yo soy tu creación, no me mates, dice, ah. El romanticismo. Porque yo amo, quiero amar, quiero ser amado como cualquier otro. Pero el romanticismo no habla nada más de amor, ¿eh? El romanticismo es una verdad. No, no, yo lo sé. Que vamos a hacer una verdad sobre, sobrejalar también todo el folclor y todos los personajes reales, ¿no? Pero, oye, esos dos son rockstars, ¿no? Son rockstars. ¿En cuántas películas no habrán salido esos dos monstruos? Ah, pues aquí dice claramente dónde se le ha visto en... El vampiro, en Plaza Sésamo, el conde contaba. En las películas clásicas como Los Veratu, en Crónicas Vampíricas, The Unrise y así, o sea, por lo menos. Y obviamente Drácula de Bram Stoker, ¿no? Drácula de Bram Stoker y entrevista con el vampiro y bueno. Oigan, yo les quiero contar de un monstruo que yo conocí por la tradición judía cabalística, que es el golem. Y es un monstruo que creaban los cabalistas al conocer el nombre de Dios, se lo ponían, ponían un montón de lodo y le ponían aquí el nombre de Dios. Y el nombre de Dios, que tiene un nombre que es Yahvé, digamos, ¿no? La letra tetagramatón. Si le quitas la Y, o sea, la letra Jeff, te queda A-B, que quiere decir muerte. Entonces, así es como lo podían matar. Pero era un hombre, y aquí les voy a decir, el monstruo de barro, otómata sin conciencia. Es una criatura antropomorfo animada y es una sinagoga del gueto de judío de Praga, es donde vive. No necesita comer, tiene más de dos metros. Y lo encontramos en la novela El golem de Gustav Meyrink. Hizo adaptación a la cine dirigida por Paul Wagener en 1917. También en Shadows and Fog de Woody Allen sale El golem. Es un gran automata de barro con forma humana creado por el místico rabínico Rabí Yudaloé. Para que pueda cobrar vida es necesario colocar dentro de su boca o sobre su frente un papel que diga la palabra divina, el nombre de Dios. Es muy fuerte, puede desarrollar cualquier tarea que se le encomiende. Lo usaban mucho como sirviente, porque barría, hacía, ¿no? Pero resulta peligroso estorbar en sus órdenes o atravesarse en su camino. Solamente al quitarle el papel de la boca o borrar la primera letra del nombre escrito en la oferta, vuelve a ser una figura en arte de barro. ¡Órale! El golem. Les recomiendo muchísimo la novela de Gustav Meyrink. Y bueno, es ajá. Y hoy les quiero hablar de Cincinito. ¿Esto se puede conseguir, este libro? Pero claro, hay en www.algaravia.com, en la tienda. O en www.algaraviashop.com, ahí lo pueden encontrar. Tenemos la librería digital. Ahí tengan este libro. Es maravilloso. Este libro es una joya de la corona. Es más, si eres una escritora así medio chafé, ¿no tienes como idea, no? De qué escribir aquí hay 100 personajes a los cuales le pueden dar la historia. Oigan, ¿ustedes son Tim King Kong o Tim Godzilla? No, King Kong. No, King Kong, si es el mero, mero original del rey. Yo, el Tim King Kong, también, pero pues ahora que sale la garabía de Godzilla, que salió de Godzilla contra King Kong. Y si le preguntas a Arturo, pues es Tim Godzilla. Igual mis hijos son Tim Godzilla, yo Tim King Kong. Esa es cosa generacional también. Pero aquí está King Kong y Godzilla, están los dos. Están los dos, a ver. Sí, también. Oye, pero a ver, tú ibas a leer uno, por favor. Aunque King Kong no es este monstruo en realidad, ¿no? Pero, pero sí. Pues ese es muy grande, muy grandote, ¿no? Si tú ibas a leer, decías que yo se interrumpí. O sea, así, sin cimito. ¿Sin cimito? Porque tiene seis de seis de peligrosidad. Ah. Chécate nada más. Es el señor de los animales, monstruo de la selva o poderoso guardián del cerro. Es una criatura totalmente salvaje y habita en las cavernas y las selvas de Mesoamérica. Se alimenta de carne humana, preferentemente de niños. Eso sí está muy feo. Su tamaño es como un hombre grande y corpulento y se le ha visto en las leyendas mexicanas. Se caracteriza por tener justamente rasgos humanos, pero así medio cuerpo como de gorila, pelo largo, los pies al revés. Y tiene la habilidad de dar grandes saltos con un carácter así muy feroz y racional y una fuerza descomunal. Ay, caramba. Y sus debilidades es hacerlo reír hasta que se caiga. Es muy difícil ponerse en pie. Entonces, ¿le cuentas uno de tus chistes y ya? Ya, te libras. Te libras del mal. Amén. Ah, sí, la cápsula de Pilar que nos va a hablar de seis maneras de hacer gelatinas con kiwi, ¿no? Con kiwi. Con kiwi. Con kiwi. Y no es fácil de conseguir. Y si estás en la idea del kiwi, peor. Palabras milenial. Au. Interjección que indica enternecimiento ante una situación. Por ejemplo, eres un tierno adorable. Au. Ah, no, ma. Interjección que denota sorpresa ante alguna situación. Por ejemplo, ah, no, ma. La actualización está bien chida. Oli. Derivación de hola. Interjección utilizada para saludar. Por ejemplo, hola, amigos. ¿Qué haremos hoy? Perrijo, gatijo. Manera milenial de llamar a una mascota perruna o gatuna. Por ejemplo, Mi perrijo parece que ama más a mi novia que a mí. Ayura. Manera de pedir un favor, apoyo o protección. Por ejemplo, Ayura. Todos están malacopiando en el festejo de mi hermana. De acuerdo con sociólogos y antropólogos, hay cinco hitos de la liberación femenina. En la segunda mitad del siglo XX se hace la revolución femenina y justamente tienen que ver el primero con el trabajo, porque la mujer entra a las fuerzas laborales después de la guerra. El segundo tiene que ver con su derecho al voto. El tercero es increíble y cierto, la minifalda, que hace que la mujer pueda ir y venir, usar pantalones y usar minifalda. Y eso está relacionado con la píldora anticonceptiva, porque es justamente al mismo tiempo. Y el quinto es el bikini. Luego podremos agregar uno más, que todavía lo tenemos en la olla, que es el derecho al aborto. Vamos a un corte y volvemos. Desde ogros, grinches, dementores, aluches, quimeras, medusas, todos los monstruos están aquí, el leprechaun y todos los demás. Yo quería platicarles de la quimera. Es hombre, mujer o quimera. Bueno, la quimera es un animal mitológico, mitad hombre, el monstruo híbrido le llaman, es una bestia mitológica y tiene cinco de seis de peligrosidad. Está obviamente en el Asia menor, ahí nace la idea, y lo que come son rebaños, los animales de los rebaños. Es más grande que un león convencional y la mitad, la parte delantera es de león, la posterior de macho, cabrío, pero también tiene enormes alas y tres cabezas, una de león, otra de macho, cabrío y una de dragón que sale de su cola. Es sumamente rápido y fuerte, sus garras de león desgarran cualquier cosa, su cabeza de dragón lanza fuego y utiliza su cabeza de cabra para dar vueltes, golpes. No es inmortal, pero sí muy fuerte, así que solo basta para ser muy valiente y tener muy buenas habilidades con las armas para enfrentarlo. Pero lo que está muy interesante es que nosotros decimos cuando es hombre, mujer o quimera, porque quimera está formado por todo. La descripción no se queda clara. Ala, dragón, león, tres cabezas, y una de uno y otra de otro. Exactamente. Si no se acaba de decidir qué es. Una de mis películas favoritas es El laberinto del fauno. El guillermo del toro, del gran guillermo. El guillermo del toro, y este es el hombre pálido. ¿Tú la viste? No, fíjate que está. Claro, guau, ese sí me asusta. Es el hombre pálido, también conocido como el devorador de niños, tipo criatura mágica. Habitat en un reino fantástico dormido en una guarida repleta de los más deliciosos platillos que se puede imaginar, pero si se les da, aunque sea solo una mordidita, él despertará y no se detendrá hasta devorar a su víctima. Alimentación, hadas y la sangre de los pequeños niños hambrientos que se pierden en su reino. En el laberinto del fauno, por supuesto. Tiene la característica de tener los ojos en las manos. Ajá. Se pone las manos así para poder ver. Habilidades, ser cruel y maligno, y debilidades, antes de colocarse los ojos en las manos, está ciego. Ajá. Tiene los ojos y entonces tiene que poner los ojos en las manos para poder ver. Lo dejas en la ruilla. Oye, ¿y peligrosidad? Ah, 6 de 6. Ah, qué la verdad. Pues sí, si comen niños, todos los que comen niños tienen que ser 6 de 6. Yo voy a decir mi monstruo favorito. Tú, nena, ¿cuál vas a decir? A ver. Yo tengo aquí a Mr. Hyde, que es lindo. Es lindo, pero tiene el nivel de peligrosidad 5, o por supuesto, es un experimento fallido, por ahí se han leído la novela, ¿no? Sí, sí. Doctor Jekyll y Mr. Hyde, por supuesto. De Robert Louis Stevenson. De Stevenson. Si no lo han leído, leanla, es un cuentito casi, muy corto, muy fácil de leer. Y vive oculto, evidentemente, dentro de Doctor Jekyll, ¿no? Se alimenta del temor y el dolor de sus víctimas. Su tamaño es, pues, el de un hombre normal, pero muy fuerte y sus características es que es pálido, bajo, grueso, tiene las manos ásperas y su sola presencia transmite maldad pura. Es cruel, despiadado y muy agresivo y solo piensa en hacer daño a cuanto se le acerque. Sus habilidades tienen la fuerza sobrehumana y puede dominar la voluntad del Doctor Jekyll. Sí, claro. Y su debilidad en algún momento necesitará de nuevo la poción para existir. Yo voy a hablar de mi monstruo favorito que soy yo misma. Grinch. El Grinch. El Grinch. También conocido como el monstruo que robó la Navidad y que es una criatura incomprendida como yo. Lo soy, lo soy. Hábitada en un pequeño peñasco cerca del pueblo de Villaquién. Omnívoro con predilección por las cenas de Nochebuena mide 1,70 en los libros de las películas de Doctor Seuss lo podemos encontrar. A veces lo hizo este niño, ¿cómo se llama? El cómico, también el Truman Show. Ah, sí. Jim Carrey. Largueruncho, panzón, peludo y verde, odia la felicidad, los cantos y las celebraciones. Es fuerte, ingenioso, creativo, no teme de trabajar duro. Sabe coser y tiene gran variedad manual. Desiviría de su ego y es muy malicia encierran un corazón muy pequeño y solitario que en secreto anhela amigos. Yo odio la Navidad y por eso soy el cringe. Y en secreto anhelas amigos. En secreto anhelo amigos. Exactamente. Oye, pero está el coco, está los gremlins. Los gremlins. Está el gremlins. El monstruo del lago Ness, la momia. En fin. El crack. Orcos, los cíclopes, hidra, la colla de la corona. No es una cosa. Pero tú de qué vas a hablar. Es el dato, el dato histórico ahora porque los hombres somos muy belicosos. Los hombres seres humanos me refiero en general. Y fíjense, la guerra más corta de la historia duró 38 minutos. Inglaterra atacó a San Zivar a las 9.2 del 27 de abril de 1896 y San Zivar se rindió a las 9.40. ¿Qué es San Zivar ahora? Tanzania. 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 Mira nada más. La guerra. Casi que fue con el chiste de que con dos cachetadas se entendió. Sí, sí. No, no, tranquilo. Lloré. Tampoc. Sí. No, no, no. Chau. Bye, bye. El chiste de la princesa Gracias por ver el video.